Pues hola, bienvenidas al canal. Yo soy Kalinda, pero eso ya lo saben porque están en mi canal. Y el día de hoy tengo una invitada de una de nuestras vidas, de una de nuestras facetas. Y ahorita voy a hablar acerca de eso. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto estar contigo. Hola a todos. Oye, nosotras nos conocíamos de ser conductoras de tele, ¿no? Cuando yo trabajaba en Telejito, no, creo que yo ya ni trabajaba en Telejito y tú trabajabas en Ritmosón. Ya ni sé porque soy grande yo. Somos, tenemos una historia. Tenemos una historia por ahí. Pero después como que a través de las redes sociales, a través de la vida y así, me doy cuenta que nunca paras de hacer cosas. Y entonces hay algo que me identifico muchísimo en eso. Y lo admiro mucho como esta, como este hambre de vivir, haz de cuenta, ¿no? De ahora, ¿qué voy a aprender? Entonces, cuando salió como la invitación de, oye, ven y graba conmigo, decía, bueno, ¿de qué hablaremos? ¿Y qué voy a hablar de eso? ¿De cuántas Sandras Corcueras ha habido desde el principio? Un montón. ¿Qué han coexistido? O sea, ¿cuántas cosas ha sido en esta misma vida? ¿Tenemos tiempo? Sí, 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 dúdate. Danos una versión resumida. Pues la versión resumida es que ya he sido un montón. O sea, yo para empezar estudié traducción e interpretación. O sea, soy traductora de inglés y francés. Eso es lo que hice en la universidad. Mientras estaba en la universidad, ya me metí a hacer radio. Entonces empecé con la locución. Desde chiquita estudiaba teatro, porque yo quería ser actriz, entre otras cosas. Entonces, pues también hice teatro un tiempo en España. Y luego, pues ya empecé con la tele también, cuando llegué a México. Y todo el tiempo, desde que recuerdo, he escrito. Y, pues, he tenido mi parte musical. Exacto, exacto. Porque viene de familia también. Entonces, todo ha sido como una mezcla. Y luego también otra cosa que te contaba antes. Tengo un carnet, bueno, una credencial que dice, se toman cursos y se aprende. Entonces, pues... Yo también tengo esa misma credencial. Así de, hola, ¿cómo estás? Y ahora, ¿qué estudias? Exacto. Y puede haber una variedad desde, no sé, Feng Shui. Ajá. Hasta bio... Descodificación. Descodificación. Perfecto, estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Hasta, obviamente, pues quería aprender a pintar pelo. Porque, pues, claro. Bueno, hay que ser maquillista por si se ofrece. Claro. Pero hay que, ¿no? Y justo nos reíamos ahorita que nos topamos porque le dije, oye, que te fuiste a Puebla ayer, sí, no sé qué. ¿A qué te fuiste? Me fui a tomar un curso de herbolaria mágica para mujeres. Me encanta, me encanta. Pues sí. Entonces, me encanta aprender. Sí, pero como que, o sea, la razón de esta conversación era, sí, para conocer esta parte de ti. Pero también porque me topo mucho en redes sociales. Cuando tengo interacción con la gente, cuando yo les estoy contando algo nuevo que estoy haciendo, y mucha gente me escribe y me dice, es que yo no me atrevo a tomar una clase de telas. O me dicen, yo siempre he querido tomar un curso de automaquillaje, pero no me atrevo. O no tengo el tiempo. O yo soy arquitecta, no hay manera que voy a ir a una clase Polans porque son cosas completamente opuestas. O qué va a decir mi familia. O qué va a decir mi pareja. O mis hijos me van a decir que ya estoy grande para esto. Eso me lo encuentro yo a cada rato también, porque yo me voy como, no sé si renovando o entrando en diferentes ciclos. Quitando piel. Sí, sí. O sea, ¿no? De solista, hace, acabo de cumplir dos años. Sí, poquito. Muy poquito. Entonces, de repente, en dos años a mí ya me han pasado un montón de cosas. Ya he tocado en un montón de sitios, he cantado con un montón de gente muy admirada por mí. O sea, un montón de historias. Y la gente es como, ¿cómo? A estas alturas, pero en la música tienes que empezar cuando eres casi, casi que chavito. Y aparte tú sola, y aparte, y nadie te financia, y no tienes patrocinador, no hay disquera, y ¿quién te lleva de la mano? Pues nadie, pues yo empecé. Mira. Yo, encantada de conocerme. Pues sí, entonces, siento que muchas veces la gente se lo plantea todo demasiado y tiene como muchos issues de, ¿qué van a decir? No está bien visto, o, ¿y yo a estas alturas? Sobre todo con el tema de la edad, ¿no? O sea, una que ya ha vivido. Entonces, pues, de repente, siento que a partir de cierta edad, uno mismo se pone la barrera de, no, ya, yo elegí hacer esto, me voy a quedar con esto. Sí, que es como cuando antes se casaban nuestros papás y compraban los muebles para toda la casa de buena madera. Para toda tu vida. Para toda tu vida, y es como de, güey, qué aburrido. Todos los muebles, o sea, los muebles para siempre, no, prefiero comprarme uno que se me rompa en dos años o tres y renuevo. Porque cual que en dos años soy punk. Exacto. O sea, no sé, o sea, ahorita ando como en hindú, y entonces me compro este cuadro hindú, y vamos a ponerle un sari al sofá, pero uno nunca sabe. Claro. En dos años tal vez soy punk y ya lo quiero como todo en terciopelo negro. Exacto, o quiero cambiarlo de color, o me cambio de casa, o sea, a mí eso me parece como un súper ejemplo de cómo la gente quiere hacer, tomar una decisión una vez en la vida y ya no moverse de ahí, ¿no? Ajá. Y uno va cambiando, o sea, te cambia la gente que conoces, te cambia dónde estás viviendo, te cambia lo que comes, te cambia el humor, la propia edad te lleva a descubrir otras cosas, a vivir en otros lugares, a, no sé, digo, bueno, por lo menos a mí. Luego hay gente que no, ¿no? Que quiere estar siempre en el mismo lugar. Y siento que es un poquito por ese miedo a lo desconocido. El miedo al cambio. Exacto, miedo a salir de la caja, ¿no? Pero cómo se navega, porque creo que, o sea, siendo tú y yo viviéndolo del otro lado, que claramente no nos da miedo el cambio, porque un martes cualquiera es de, bueno, me voy a pitar el pelo de azul. Exacto. Oigan, nosotros, niños, nos vamos a ir a vivir a la playa, ¿no? O sea, como que yo soy muy así. Incluso en pareja teníamos ese tema que a mí me fascina cambiarme de casa. O sea, me gusta, como que llegas a un espacio nuevo. Claro. No sabes dónde vas a acomodar las cosas. Renuevas energía, está increíble. Renuevas energía y te puedes como tomar espacios distintos. Como que en algún momento en nuestra casa hubo como un cuarto fue dedicado a hacer un closet, porque era muy importante para mí tener mi ropa con espacio. Y era una prioridad, ¿sabes? Y así. Y después nos fuimos a otra casa y la prioridad era tener un espacio de meditación. Entonces ya no importaba lo otro porque ya era otra etapa de la vida. Exacto. Entonces ahora había que tener un espacio de meditación con cojines en el piso. Y después era como, no, ¿saben qué? Ahora hay que comprar unas cosas de ejercicio. Porque ahora eso es lo que está pasando, ¿no? Ok. Entonces, como que este sentimiento de siempre querer aprender más, de sacarle jugo a la vida, supongo. Sí. Entonces, siendo alguien que, personas que no le temen al cambio, ¿cómo se navega? O sea, si alguien que nos está viendo dice, sí, muy bien por ustedes, pero si a mí me da miedo, ¿cómo le hago? Porque creo que también es un poco casi un, algo de tu personalidad desde chiquita. Sí. Ser o no ser este tipo de persona que puede como, ¡ah! Exacto. Sí, yo lo pienso también cuando me dicen, ¡guau, qué aventada! Te fuiste a vivir de España a México tú sola, sin conocer a nadie, sin tener ningún contacto, sin tener ni a dónde llegar. Es cierto. Y a mí no me parece un gran asunto, ¿no? No, pero entiendo por qué. No me parece un gran asunto porque yo desde los 11 años viajo sola. Ok. Entonces, luego lo pensé y dije, ¿por qué soy tan rara? Dije, no, claro, estoy acostumbrada. Sí. Y mis papás siempre como que me animaron a hacer ese tipo de cosas, que obviamente en mi primer viaje a los 11 años me cagué del miedo, porque me pusieron en un tren y me dijeron, ahí te vas de Barcelona a Suiza tú sola. Y yo me quedé así y dije, ¡ay, cabrón! Llegó un policía y me dijo, a ver, tu billete, bueno, el revisor, y mi billete estaba pagado con tarjeta de crédito, pero no había una autorización parental. Entonces fue así de, no, un momento, ¿cómo sabemos que este es tu papá y cómo sabemos que te dieron permiso de salir del país? ¿Por qué sí es? No, horrible. Entonces yo me pasé todo ese viaje espantadísimo hasta llegar a la frontera, porque no sabía si me iban a sacar del tren, si me iban a regresar, bueno, en fin, esa es una anécdota que me pasó en mi primer viaje, pero yo tenía 11 años. No pasó nada al final, me continuaron, pero ese tipo de cosas hay gente que nunca en la vida las hace, que no ha salido ni de su ciudad o de su país o de su, donde sea, ¿no? Entonces siento que yo estoy un poquito curtida en eso. Ligeramente. Ligeramente curtida, pero cuando también la gente me pregunta cómo le hago, porque sí, me encanta justo que me pregunten eso por redes también, porque es de, oye, pues igual, ¿no? Yo siempre he querido tocar un instrumento y nunca me he atrevido porque soy, yo qué sé, administrativo en una empresa. Y pues con eso, por ejemplo, yo empecé a tocar el bajo hace tres años de la nada y de repente yo ya estaba con artistas tocando de subajista, ¿no? Que yo nada más que tocaba. Entonces, yo siento que lo que es importante es primero saber que te mueve. Sí, que es todo un tema. Claro, eso es todo un tema. Es como todo un capítulo. Sí, eso para otro día. Pero cuando ustedes ya sientan, o sea, cuando tú ya sientes qué quieres hacer, porque hay mucha gente que lo sabe, pero no se atreve. Entonces, si tú sabes que quieres cantar o que quieres, yo qué sé, cocinar o coser o tocar un instrumento, eso, o sea, tú lo sabes, lo estás sintiendo. Hay algo ahí que te está moviendo y cada vez que ves a alguien que lo hace, dices, yo quiero hacer eso también, yo quiero estar ahí. Entonces, cuando ya estás sintiendo eso, yo creo que lo que tienes que hacer es simplemente no pensarle tanto en hacerlo. Claro. Sí, o sea, una frase que aprendí en uno de mis múltiples cursos de este año. Ah, cómo no, claro que sí. Por supuesto. Fue la siguiente, anótense, mejor hecho que perfecto. Esto a mí me cambió la vida, porque yo era muy perfeccionista de, no, no, tengo que tenerlo todo estructurado, voy a hacer un plan, y muy organizada yo siempre, y disciplinada. Entonces, voy a hacer un plan y voy a hacer no sé qué, no sé cuántos, y a veces el plan nunca llegaba a estar como yo quería. Sí, rara vez el plan es como... Exacto, rara vez. Lo estructuramos. Rara vez, sí. Entonces, terminaba dejando aparcado el tema o lo empezaba, pero no lo sacaba a la luz. Sí. Entonces, eso no hay que hacerlo. Sí, yo soy así. Yo estoy justo en ese proceso, entonces me viene perfecto tu frase, porque cuando yo no lo, o sea, estudio un montón de cosas, y por ejemplo, como que soy tan perfeccionista y siento que nunca estoy lo suficientemente preparada para sacarlas al mundo. Entonces, si alguien me dice, bueno, ya estudiaste nutrición, vas a dar consulta, y yo, no, me falta mucho por estudiar. ¿Sabes cómo se llama eso? Mucho que saber, ¿ser un cobarde? No. Hay una palabra propia, ¿cómo se llama? Tiene un hombre en psicología que se llama, no sé qué, el síndrome del impostor, se llama, que eso es cuando tú ya sabes mucho de algo, pero nunca te sientes seguro como para sacarlo al mundo. Pues yo. Bueno, así estoy yo también, así estoy yo también, con mi cantidad de diplomas ahí guardaditos y toda mi experiencia y todo mi todo. Entonces, yo siento que lo primero es acordarte de eso, que mejor hecho que perfecto, y lanzarte a hacerlo. Pero además, ¿no te pasa que cuando estudias estas múltiples cosas, hay alguien que estudió contigo que al minuto y medio ya lo está haciendo? ¡Claro! Y es como muy raro, ¿no? Y tú, mmm, ¿por qué yo me tardo? Ajá, es como que, güey, ¿por qué me tardo? O sea, incluso, ¿por qué si yo era más nerda que tú durante este curso y lo tenía todo anotado y tú ni sabías de qué estábamos hablando? Ahora tú das consulta o tú haces tal. Ya se aventó a hacerlo. Y ya te aventaste. Y hay esta parte mía como, como que dudo de la humanidad, ¿sabes? Como que digo, hmm, ¿será que hay más gente que no está preparada haciendo muchas cosas? Por un lado. Y por el otro lado, admiro muchísimo. Porque el mundo es de los valientes. Totalmente. Es de los aventados. Totalmente. Y porque sobre la marcha es cuando en realidad aprendes las cosas todas, las que seas. O sea, puedes estudiar locución tres años, pero hasta el día que tienes tu programa de radio en donde te enfrentas con mandar a corte, con regalar boletos, con contestar una llamada en vivo. Ahí aprendes a hacer radio. Claro, no llegó el invitado. Exacto. No tengo un vacío de diez minutos que hago. Ajá. O sea, ese tipo de cosas haciendo es totalmente real. Ok, voy a tomar nota. Entonces, voy a tomar nota. Yo creo que también el rollo es que se nos olvida, bueno, leí alguna vez como un quote en inglés, pero ¿cómo era? Así como que, ¿me acabo? Ah, ah, traducción, traducción. Ah, ah, ah. Era como, como, tú me lo vas a traducir porque this is what you do, ¿no? Entonces, como que, I just realized that my... Bueno, ya, olvídalo. El tema era que como que estas ganas, esta necesidad de hacer todo perfecto hace que ni siquiera tomes la clase. Exacto. O sea, porque ya te fuiste lejísimo. Sí. Es como que... O sea, estás esperando hacer algo tan grande que hasta que no llegues a hacer eso tan grande no te sientes listo para hacerlo de verdad. Pero para ni ir a la clase. Ni ir siquiera. O sea, porque estás pensando, bueno, pero para tomar esa clase de herbolaria, primero necesito leerme estos siete libros que hablan de las plantas de no sé qué. Y no vas ni a la clase. Pero es que estoy estudiando pedagogía también. Entonces, cuando acabe pedagogía... Yo tengo una lista. Yo tengo la... Sí. Ya sé. Soy esta persona. Entonces, ahorita estoy haciendo un teacher training de yoga. En realidad es el segundo. Entonces, ya estoy, o sea, enazanada hasta acá. Y me pregunta mi maestra, como que bueno, ¿vas a ser maestra de yoga? Porque 500 horas de un teacher training es un montón. Es un montón. Y yo, no sé. No sé si voy a estar lista. No sé si estoy lista. Y me dice, no hay más. O sea... Do it. Do it. Y yo, sí, pero quiero aprender más de biomecánica. O quiero aprender más sobre la musculatura. Excusas. Quiero aprender más sobre tal. Y luego tengo esta lista donde dice, después de este curso, quiero tomar un online de telas, que es de tal. Y luego uno de nutrición, sobre macronutriente. Y después, pues voy a tener que estudiar un poco sobre herbolaria, porque pues macronutriente. Claro. Va todo junto. Y entonces... Va a ser más completa. Va a ser más completo. Va a ser más completo. Entonces, en mi mente, un día voy a como salir al mundo. Claro. O sea, tú tienes un organigrama de 800 mil actividades. Sí, sí. Y hasta que no estén completas, no lo vas a hacer. Pero para entonces, vas a tener 205 años. Sí, la estoy cagando. Entonces... Sí, porque además me puede atropear un camión mañana, ¿sabes? Sí, exacto. Pero, pero... Pero, ¿cómo? Mira, dos cosas. Dos cosas tienen aquí. El corcuetip. Ok. Dos cosas que sirven en este asunto que yo vivo en mis propias carnes. Estoy lista. A punta. Se abre el curso de corcuetip. Ok, ok. Uno, este es el problema que nos pasa a los que somos, que nos gustan muchas cosas. Sí. Entonces, abarcas, abarcas, abarcas y no te enfocas en ninguna. Haces toda de a poquitos y le aprendes rápido y te encanta y dices, esto me va a salir súper bien. Ya me vi, maestra de Reiki para siempre. Exacto, maestra de Reiki, de Feng Shui, de telas, de make-up, de lo que sea. Pero de programación, de computadoras también, porque una abarca mucho. Claro, pero en el camino que vas iniciándote en estas cosas que se te dan bien y tú te ves haciendo eso, ya se te cruzó algo más y algo más y algo más y eso se va haciendo grande. Entonces, problema, problema que tenemos las personas así, abarcamos demasiado. ¿Qué hay que hacer? Tienes que elegir. Sí. Tienes que elegir. Prioridades. Prioridades. Entonces, tú te anotas en una listita que seguramente ya tienes y a colores, me la juego. Sí. Bueno, efectivamente, entonces decides cuáles son tus prioridades y empiezas a no obsesionarte con el perfecto, sino vamos al hecho. Quiero hacer algo, entonces sí quiero hacer mi curso de yoga con herbolaria y con meditación, pero esto me va a tomar un año y medio prepararlo. Voy a empezar solo con el de yoga. Sí. Y a lo mejor dentro de dos meses le puedo añadir algo de herbolaria. Entonces, ¿qué haces? Primero te enfocas, decides y luego haces un calendario con deadlines. Ah. Importante. Porque si no, tú tienes un montón de proyectos en la cabeza, pero no concretas ninguno porque no hay un deadline para ninguno de ellos. Claro. Vas haciendo y te vas llenando. Eventualmente harás. Claro, tú dices, un día lo voy a hacer. Ese día nunca llega. Sí. O sea, cuando es un día, un día haré tal cosa, ese día nunca va a llegar. Tiene que tener un nombre y un apellido. Martes, 13 de abril del 2021. Ok. Sabes que a huevo ese día tienes que hacer X cosa. Entonces, te haces tu calendario con tus prioridades y decides, ya piensas ya con lógica y conociéndote a ti. Porque no es lo mismo tú que tienes hijos que otra persona que a lo mejor es soltera o que otra persona que es soltera, pero además viaja constantemente con su trabajo principal. Porque tú tienes un trabajo principal a lo mejor, pero tienes otros hobbies y otras cosas que quieres seguir nutriéndote en tu vida de ellos. Sobre todo nosotras. Por ejemplo, exacto. Entonces, no tienes que renunciar a esas cosas que te apasionan porque tú tengas un trabajo principal que es el que te dé tu sueldo inicial. Porque necesitas un trabajo principal. Otra cosa que esto lo dice Luis G. En alguno de sus múltiples libros que en algún momento me leí. O el curso de 19. O el curso de algún momento de la vida. O sea, que si tú quieres llevar a cabo tu pasión, es importante que estés tranquilo financieramente. Sí. Entonces, claro, tú no... Por ejemplo, que es una cosa que pasa mucho en la música. La gente es muy apasionada de la música, quiere llevar su proyecto a todas partes, pero vivir de la música toma su tiempo y es muy complicado. Y no todo el mundo lo consigue. Al contrario, al principio la música es una inversión. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si tú solo pones toda tu carne... Como que tus huevos en esa canasta. En esa canasta, exacto. Va a llegar un momento que vas a decir, puta, no tengo para la renta. O no tengo para comer hoy. No tengo para ir a... Me invitaron a un festival en Veracruz y no tengo cómo llegar. Claro. Y es un festival de 4 mil gente de una radio. Me convendría muchísimo estar. Me conviene ir y no puedo pagarle a todo el mundo. Ni a mi gente, ni a mi staff, ni a mis músicos, ¿dónde los alojo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tener tu trabajo para el que también eres bueno, que a lo mejor es algo que no tiene nada que ver con la música. Sí, claro. Pero ahí vas ganando tu dinero y te vas organizando para poder pagar esa otra pasión que eventualmente se va a convertir en tu forma de vida y que tú ya puedes dejarla anterior. Pero tiene que hacerte una transición. O sea, no sufrir por tu pasión porque deja de serlo y se muere. Sí, y porque también hay que ser... O sea, me gusta la idea de ser apasionadas, apasionados, pero hay que hacerlo de una manera inteligente. Claro. ¿No? Entonces, el mundo funciona con dinero, con pagar la renta. Entonces, claro, es una buena idea tener esa tranquilidad. Pero son como dos tipos de personalidades distintas. No que solo existen dos personas, pero la primera siendo las que escriben para decir siempre, querido, pero no me atrevo a... Que en ese caso el corcuetip es atrévete a... Hazlo, mejor hecho que perfecto, hazlo, el mejor momento es ahora. Exacto. Y para quienes estamos en el otro espectro, que tipo yo... Que sí me atrevo, pero... Que sí me atrevo, pero tengo demasiados intereses. Entonces, de verdad me voy desde... Es que quiero aprender cómo funcionan los músculos, pero hay un curso lunar. De la mujer y la luna. Pues eso también está bien padre. Súper interesa, claro. Pero al mismo tiempo, nervolaría suena bien. Ajá. Pero siempre tiene que haber una actividad física. Porque entonces, para ese segundo tipo de persona, está el otro tip que me parece excelente, que es prioridades. Una cosa sobre las prioridades es que leí alguna vez, en mi tiempo libre, que prioridades fue plural la palabra hasta muy reciente. ¿Ah, sí? O sea, no existía prioridades, estaba mal escrita. Claro, debía ser una. Porque es prioridad. Claro. Existe una prioridad, ¿no? Entonces, creo que eso es muy interesante. Sí. Como que decides, incluso en tu día, no tiene que ser en la vida, ¿sabes? Como que hoy mi prioridad va a ser llegar a ver a mis amigos en la tarde. Y todo lo demás lo acomodas alrededor de él. Exacto. Pero tú la tienes clara, porque tú vas para allá. O mi prioridad es llegar a mi clase de tarot. Porque para mí es importante, y entonces, a ver cómo le hace, cómo le hago y acomodo a la mamá. Pero mi prioridad es esta, ¿no? En tus relaciones, bueno, ¿cuál es tu prioridad de pareja ahorita? ¿Qué es lo que se está trabajando con los niños, económicamente, ¿no? Claro. Y hasta en los intereses. Es decir, ok, tengo estos 80 intereses. Tú que vives en una ciudad que ofrece además muchas más cosas. Es como, ah, ¿qué fue lo que a mí terminó quemándome de la ciudad? La verdad, la verdad, porque... Tenías demasiados cursos que tomar, maldita sea. Y eventos a los que ir, y clases. Y entonces, te lo juro. Una técnica, te quitaste de en medio para no tener tanta tentación. Por supuesto. Pues sí, me parece muy lindo. Y me mudé a un pueblo donde no hay tanto que hacer, pero yo ya encontré todas las actividades. Pero tú sabes cómo, por supuesto. No, pero creo que es un aprendizaje tremendo también como conocerte, saber qué tipo de persona eres, para también medirte un poquito más. Claro. Para no quemarte. Sí, total. O para no terminar dispersa, y bien dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Yo soy de esas, y yo sé que esa es mi naturaleza y es mi tendencia. Por eso, me he pasado media vida buscando cómo resolver todas esas cosas que a mí misma me ponen, me sacan de quicio de mí. O sea, yo así de, no me soporto. O sea, una de mis maldiciones siento que es ser escorpio, porque los escorpios somos muy así. Y nos gustan muchas cosas, abarcamos mucho, nos apasionan, y no lo digo por ser payasa, pero se me dan bien, pero se me dan bien, entonces digo, maldita sea, si por lo menos fuera una negada y solo se me diera bien una cosa, pues ya no me tengo que preocupar. Claro, paro de ir al universo. Claro, entonces, bueno, eso siento que es un poco, este, cómo decir, desagradecido por mi parte, porque agradezco mucho que lo que hago se me dé y me encanta aprender y todo, pero efectivamente me tengo que poner límites, yo a mí misma, y si no, Sandra, no te puedes tomar, ponerte a tomar otro curso. Sí, sí, sí. O sea, acabo de salir de un máster de un año que hice online de marketing digital. Sí, acabo de... Yo también hice uno de esos. ¿Ves? Bueno, un año, colega, un año de clases, cuatro días a la semana online y la madre, y a la semana ya me quería apuntar a otro. Y yo, cálmate, por el amor de Dios, no, espérate. Exactamente. Entonces, sí realmente es importante conocerte, saber cuáles son tus puntos flacos, y si eres así, pues sirve mucho hacer tu lista de prioridades y hacerte tu calendario, porque si no, nunca se materializa. Sí. Entonces, yo las cosas que he conseguido materializar, por lo general, son cosas que no he pensado mucho. Es de, ah, le agarro el bajo y me pongo a tocar, y así fue, por ejemplo, porque si me pongo a pensar, ¿en qué momento podré ser capaz de tocar el bajo en un escenario cuando yo en mi vida he tocado? Fue tan fácil como de, me puse a estudiar yo por mi cuenta, por puro gusto, no me lo planteé que yo fuera a tocar con nadie, y un día una amiga me dijo, ¿Por qué no tocas? Pues sí, corté con mi novio, que era mi bajista, te avientas el show de la próxima semana, y dije, ¡ay, cabrón! Sí. Y dije, pues ya ni pedo, pues va, y ya está. Ah, entonces, si lo piensas demasiado, cuando eres alguien que hace muchas cosas, no lo vas a hacer. Bueno, y cuando eres alguien que está clavado en lo mismo de siempre, tampoco lo vas a hacer por lo mismo. Entonces, siento que también es bien importante, para los que no dan ese primer paso, no escuchar a nadie. O sea, no escuchar... Más que a ti mismo. Exactamente. Solo tú, o sea, dicen por ahí que tenemos dentro a la persona que es la que sabe. Sí. La que sabe. Entonces, escucha a la que sabe, que está dentro de ti, y si realmente hay algo que te mueva el corazón y lo quieres hacer, no escuches a tus papás, a tus amigos, a tu entorno, el que sea, porque de entrada date cuenta que cuando alguien te desalienta para hacer algo, es alguien que por lo general no ha conseguido sus sueños. Claro, claro. Porque si tú le vas a decir mañana, oye, quiero, no sé, abrir mi estética a, yo qué sé, a... Una peluquera frustrada, como digo. Pues sí, o alguien que está trabajando en la misma oficina los últimos 30 años, o alguien que no consiguió su sueño, no te va a responder igual que Mark Zuckerberg, por ejemplo, el creador de Facebook. El creador de Facebook te va a decir, do it, por supuesto. ¿Por qué? Porque él se aventó, porque se volvió loco e hizo lo que todo el mundo pensaba que era una locura y le funcionó. Entonces, ¿a quién le vas a preguntar sobre tus decisiones? Eso también es súper importante. Yo creo que solo a ti. Sí, solo a ti. A veces uno no le es tan fácil conectar con uno mismo, eso es cierto. Sí. Entonces, si crees que te cuesta y necesitas a fuerza que alguien te diga algo, porque bueno, a fin de cuentas yo hago muchos cursos porque... Tengo un feedback. Claro, necesito también que alguien me dé una guía, una luz, que me diga, oye, dudo entre esto y esto, ¿cómo ves? Estoy mal yo, me estoy haciendo trampa, tengo mi cabeza que me está metiendo como en un callejón sin salida. Bueno, puede ser. Si le vas a pedir un consejo a alguien o quieres escuchar la voz de alguien más, siempre que sea alguien... Que no sea un frustrado, mala onda, Mark Gator. Exactamente. Tiene que ser alguien que, sobre lo que tú le estás preguntando, sea alguien exitoso. Sí. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vamos a llorarle a la amiga? Amiga, no sé si seguir con este novio o no, o no sé qué hacer con esto. Y tu amiga está más jodida que tú. Sí, sí, sí. Vele a preguntar a una amiga que tenga un matrimonio feliz. Claro, claro. Yo creo que sí, son buenos consejos, pero creo que también es bien importante aprender a hacer ese contacto contigo. Básico. Porque normalmente tú sí sabes, sí, sí sabes. O sea, es cosa de que practiques meditar, hay cursos. Muchos. Online. Online. O en persona. Que aprendas a meditar, que lleves un diario. Los procesos creativos ayudan mucho para sacar lo que tenemos dentro, para ir viendo pistas. Exacto. De quiénes somos y qué tipo de cosas nos interesan. Y después de eso, ya no necesitas tanto la opinión de los demás. O sea, como que de repente, no sé, yo vi un día y dije, una clase burlesque. Y yo, burlesque, suena padrísimo. Y ya no le tuve que preguntar a nadie. No, y por tu culpa yo me puse a buscar burlesque en internet. ¿De dónde hay una escuela? En Ciudad de México. Pues luego hay cursos aquí. Luego comentamos ese punto. Sandra, creo que ya hicimos el video más largo en la historia. Ah, perdón. Te agradezco tus corcuetips. ¿Así los llamaste? Corcuetips. Corcuetips. Este, ajá. Esa fue nuestro closing line, ¿no? Como que básicamente fue, atrévete. Sí, hazlo. Tienes que ser perfecto. Mejor hecho que perfecto. Prioridades. Escucha tu corazón. Exacto. Hazte un plan de trabajo. Si te cuesta la disciplina, hazte un plan de deadlines. Y ve a terapia. Ve a terapia. Porque es interesante para conocerte. Pues sí, conócete. Eso es básico. Hay muchas formas de conocerte. Exacto. Síguenos en redes. Ajá. También. Suscríbete. No todas esas cosas, ya. Exacto, eso es. Sandra, muchas gracias por tu sabiduría. Gracias a ti. Hago lo que puedo. Por poder concretar calendarios entre nuestras múltiples actividades. Y gracias a ustedes por vernos en este video. Adiós. 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 Gracias.